Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar, quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra Perú, si señor, si señor, somos hermanos, porque hasta el pobre te da frío, allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas, de demostrar un gran cariño, para el extraño y el amigo Gracias por ver el video